Hola, muy buenos días, alumnos de tercer grado de educación primaria. Miss Josh le da la más cordial bienvenida a una nueva clase, a un nuevo encuentro. Estamos acá en nuestro día jueves 30 de abril de 2020, su curso Geometría. Estaremos hablando un poco de los ángulos, ¿ok? Nuestro valor del mes sigue siendo justicia. Recuerden que por justicia es que cada día llegamos a ustedes porque justicia hace mención a dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es justo que obtenga, ¿sí? Entonces, decía que vamos a hablar en cuanto a los ángulos. En Geometría, el ángulo es la parte en el plano determinado por dos segmentos o dos semirrectas que se les da el nombre de lados, ¿ok? tienen un mismo punto de partida, que es el vértice. Vamos, siganme un poco para poder conocer sus elementos. Muy bien. Recuerden que en la medida de un ángulo se considera la longitud del arco de la circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. A ver, primero entendamos que este puntito se le llama vértice, que es el punto de partida. Y estas son las dos semirrectas que forman el ángulo. Tenemos el lado A, lado B. Un ángulo siempre tiene su lado A y lado B. A ver, la parte interna, a esta parte interna, se le llama ángulo. Esto es la medida que hay la separación entre lado y lado. A ver, esto es para nosotros poder trabajar en los ángulos. Entonces, es necesario utilizar el transportador, que es el que realiza medidas en grados hexagesimales. Recuerden que el transportador, imaginemos que mi mano es un transportador. Entonces, yo lo coloco, ¿sí? Y estoy trazando como una circunferencia, ¿ok? Entonces, este es el corte que hace en mi ángulo, ¿ok? Entonces, vamos a ver la clasificación como tal de los ángulos. Tenemos un ángulo agudo que es menor a 90 grados. He identificado sus lados, recuerden que debe tener siempre el lado A y lado B, su vértice, que es el punto de partida, y el ángulo, ¿sí? Sería como la medida en grados. Muy bien. Decimos que este es menor a 90 grados. Está semiabierto. Vamos a reconocer un ángulo de 90 grados. Este ángulo es igual a 90 grados. Tiene su vértice, punto A, o sea, lado A, lado B, ¿ok? Y hace una abertura completa. Acá hay 90 grados. ¿Sí? Por eso se dice igual a 90 grados. Es un ángulo recto. En el ángulo obtuso, es mayor a 90 grados, porque si vemos el ángulo anterior, su línea, su lado B, perdón, pasa por acá. ¿Sí? es así. En el caso de este ángulo obtuso, es mayor a 90 grados, porque su abertura está más amplia. Por lo tanto, su ángulo mide más. un ángulo de una vuelta o un ángulo completo, si se fijan, su lado A y lado B, están en un mismo punto, porque el transportador hace su giro completo. ¿Sí? Su vuelta completa. Y este es igual a 360 grados. En el ángulo concavo, este es mayor a 180 grados. ¿Por qué? Vamos a ver primero el de 180 grados. Este ángulo es llano, porque es una línea recta. Acá tiene su lado A, lado B. ¿De acuerdo? Y este es igual a 180 grados, porque si se fijan, el de 90 grados es así, recto. ¿Verdad? Entonces, este es completo. Acá, en esta vuelta, aquí, su ángulo, tiene 180 grados. 9, 90, perdón, más 90. 90 de acá, de este lado, más los 90 de este otro lado. Por último, el ángulo concavo, que es mayor a 180 grados, porque si recuerdan, el anterior era todo horizontal, toda la línea recta, y en este caso tiene una abertura más amplia, por lo tanto, es mayor a 180 grados, jóvenes. ¿Qué ocurre? Que nosotros debemos saber que los ángulos se pueden encontrar en muchas figuras que nosotros podemos ver en nuestros hogares, en nuestro colegio, están presentes. ¿Sí? Porque, ¿recuerdan cuando trabajábamos mayor que y menor que? Pues si se fijan, yo decía, es como una boquita, pues esa boquita hacía una abertura muy parecida al ángulo. ¿Sí? Entonces, en base a esto, espero que ustedes puedan resolver sus prácticas con facilidad en casa y desde acá les envío un fuerte abrazo, la bendición de Dios, y se nos hace un próximo encuentro. Gracias.